¿Qué es la sanción de la población venezolana? La alta comisionada de derechos humanos refiriéndose a ese punto, porque esta gente se robó por lo menos 80.000 millones de dólares. Esa es la cifra estimada más baja, la más baja. O sea, hay cálculos y estimaciones que son 3 o 4, hasta 4 veces eso. Pero 80.000 millones de dólares es un plan Marshall en moneda actualizada. Imagínense lo que serviría a eso a Venezuela, lo que sería eso como impacto social y económico para Venezuela. Entonces tendría que haber empezado diciendo que el principal problema que enfrenta la peor sanción contra el pueblo venezolano son los ladrones que están sentados en la dictadura venezolana. La segunda peor sanción son los 40.000 barriles de petróleo venezolano que se roba Cuba de Venezuela, que se los lleva por su cuenta prácticamente. Porque aunque mañana Venezuela tuviera un gobierno marxista-leninista que fuera soberano y legítimo, no le podría dar eso a Cuba. Tendría que utilizarlo para resolver la crisis humanitaria que tiene en su propio país. Esa es la segunda peor sanción, la segunda peor sanción sobre el pueblo venezolano. Entonces tendría que haber empezado por ahí. Pero además hay un tercer error que es más grave todavía. Y es que, primero, la aplicación de esas sanciones no fue inmediata. Ustedes lo saben cómo funciona. La aplicación de esas sanciones fue suspendida en el tiempo y se comenzaron a aplicar después. Y los efectos de la crisis humanitaria ya estaban ahí. Ya estaban ahí hacía rato. Entonces, verdaderamente vemos que los intentos apaciguamientos de una dictadura infame que le cuesta la vida a su pueblo, que avasalla sus derechos, verdaderamente a veces se llevan a extremos que son inconcebibles.